Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como viste en el titulo, el dia de hoy vamos a probar al personaje a Yelena Belova Y el uniforme de Yelena Belova Entonces, vamos a ver que tal esta este nuevo personaje completamente premium en Marvel Future Fight Vamos a ver si vale la pena comprarla y reclutarla y subirla O vale la pena dejarla en el selector y escoger a cualquier otro personaje Así que sin ningún tipo de retraso más, vamos a comenzar con este video Puedes dejar tu like para hacer este video 300 veces más épico Ok, este video por mera ocasión, que vamos a hacer? Probar la fase 10, anotado en la lista, porque? Porque es una review de tier 1 a tier 2 Que otra cosa va a pasar en este video? Vamos a repetir esta prueba 3 veces, solamente por esta ocasión ¿Por qué? Se preguntarán Me dejaron el uniforme en normal para subirlo a mítico Entonces quiero ver que tanto es el cambio que tiene el uniforme de normal a mítico Porque nunca lo he hecho Entonces yo creo que nos puede servir a todos para ver el cambio Sobre todo en el aumento de poder Porque no cambia más allá de eso Entonces vamos a ver cuánto aumenta el poder de un uniforme normal a un uniforme mítico Lo vamos a probar obviamente en el jefe mundial, en esta misión no vale la pena Y es una fase 10 porque es un personaje en tier 1 más que nada Entonces, pues bueno Y Elena Velova Un gran personaje O bueno, eso parece ser, no? Es que es una fase 10, digo La fase 10, recuerden que era muy sencillo Ya la veremos bien en el jefe y todo eso Y... Pues vamos a ver, o sea De vista, de ojo del Dragonil Se ve interesante En donde más se veía o bien Era con el uniforme Sobre todo la habilidad número 3 Que te hacía invisible Me comentaron que hubo un cambio en el uniforme Creo que era en la bonificación del uniforme de la beta Al mundo real, por así decirlo Entonces Creo que Creo que negociaron la bonificación del uniforme De todas maneras Voy a dejarles un screen en la pantalla Del efecto del uniforme Y pues estamos viendo que una fase 10 Se la está pasando sin ningún tipo de problema Y por cierto No sé si ya le envío un saludo a Wessome Mr. Pool Muchas gracias, carnal Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review Y es que aparte nos dio todos los vales Para poderla subir Entonces, muchas gracias, bro Espero que tu inversión sea bien Bien complacida Bien válida, no? Porque Ay Yo tengo mis dudas Pero porque yo ya Estoy viendo que los personajes gratis Están alcanzando buen nivel A comparación de Como era antes De un personaje de paga Que si se sentía poderoso A uno que era gratis Que siempre los dejaban bien chafitas Pues bueno Ya están empezando a dejar los personajes gratis Un poco más útil Y los personajes de paga Les están bajando un poco de chetodillos Pero bueno En dos minutos Diecinueve Se pasó a la fase diez Bien Puede ser por la equipación Puede ser por los cromos Puede ser por muchas cosas Pero bueno Vamos a probarla con el uniforme En normal Y luego la probamos Luego nos vamos a otra prueba Y cuando la subamos A tier dos La probamos con el uniforme normal Y en el uniforme mítico Regreso Hizo dos minutos y algo Nunca me acuerdo del tiempo Es que bueno Parecerá extraño Pero ustedes solamente Ven un cortecito Terminando Y entrando Y yo no Yo voy Y a veces me voy Y hago otras pendejadas Y se me olvida el tiempo Pero Vean Al menos En tema de daño Estoy viendo que si gana Mucho No se si sea el tema De las habilidades De que tienen mejor daño No se O sea Por mejor daño Me refiero a daño en área O sea que hacen más daño Por más tiempo Eh No lo sé O sea al menos El uniforme si estoy viendo Que parece ser Que si la mejora bastante Recuerden que está El uniforme normal Y recuerden que también Está en tier uno Entonces Ah bueno Posiblemente lo que les dije Hace ratito Antes de De entrar a esta parte Es que en tier dos La vamos a probar Con un uniforme normal Y en mítico ¿Por qué? Por el tema de ahorro de tiempo Más que nada Entonces A ver Eh Poniendo así Un poco de lo que recuerdo De la beta Es que con el uniforme Tanto Yelena O Elena O no sé cómo se pronuncia Diga la pronunciación Y Red Guardian Con el uniforme Ganaban Aumento de daño Por daño acumulado Creo O aumento de daño Por daño causado Uno de esos dos Es el efecto que gana Y realmente se siente Vean Está avanzando Mucho más rápido O al menos En los dos pisos anteriores Avanzó más rápido Ya lo veremos Al finalizar Con el tiempo Porque bien La habilidad número 3 Queda completamente inútil Porque no ataca Pero las demás habilidades Las dejan con Iframe O siendo invisible Entonces Posiblemente También queda un poco Más desprotegida Ahí Acaba de perder Bastante tiempo No sé Haciendo El bailecito Yo que sé Porque se quedó parada Pero pues Miren Vamos a saber Exactamente El desempeño Que tiene el personaje En el jefe mundial De Antes No puedo decírselos Porque es bastante ¿Cómo decir? Bastante Tedioso Poderles decir Que la misión Es bueno Cuando luego Lo pruebas Y dices Oye Pero ¿Qué es esto? Recuerden que Los tier 2 Los prueban En una fase 10 Una fase 10 Sin strikers Ni potenciadores Es una fase Donde El personaje Se exige Se logró pasar El jefe Al igual que Sin uniforme Lo cual era De esperarse No esperaba Que no se lo fuera a pasar 2 minutos 23 Creo que hicieron Exactamente El mismo tiempo O un tiempo Real Real Realmente Muy parecido Ok Vamos a enseñar Rápidamente La equipación Y la cuenta De Abolzono Mr. Pool Tenemos por aquí Estos cromos Que ya se viene El nuevo cromo Del quinto aniversario Del juego Que Si lo comparamos Que Hay 50% Del descuento De quitar cromos LOL Oye Eso no lo sabía Eso está bueno Lo quitas Y luego lo mejoras Nice Y ya no te chingas La cuenta Como yo Perfecto Tenemos por aquí 32 de recarga De habilidad 30 de todos Los ataques 11 de físico Y 31 de energía Bastante buenos Los ataques Sobre todo La energía Tenemos aquí A Yele Y Elena Elena Melena Velanova Velova Como le quieran decir Puesto 4393 Como les he comentado En varias Actualizaciones Pasadas Ya nadie está subiendo Muy pocos Están subiendo Los personajes De paga Lo cual es Bastante triste Esto habla De que posiblemente Si ya no son Tan Necesarios Por así llamarlo Porque si se fijan Están en el top 4000 Y tenemos Creo que Una o dos semanas De que salió La actualización Tenemos 12464 Ataque físico Creo que ya lo dije No se porque Lo volví a repetir Tenemos la velocidad Y la recarga Al máximo Es velocidad Humano Mujer Superhéroe Con el uniforme Es agente Tiene ignorar Esquiva Y agilidad Equipada Tenemos el equipo En 15 Tenemos casi Todas las habilidades En más 6 Por algún motivo No habrá subido Estas No se Tal vez no le parecieron Útiles Tenemos puesto Tipo 0 Tenemos fuerza De jul cabreado Todos los ISO 6 estrellas En más 5 Tenemos un PC De destrucción Siempre la usamos Mr. Pool Poniendo CTP Muchas gracias Fernal El uniforme Está en normal Como bien les comenté Tenemos el efecto Se aplica a ti Ignorar esquiva Y todo el daño Se reduce Creo que este De todo daño Lo cambiaron Creo que era otra Otra cosa Y le pusieron Y le pusieron esto Pero de todas formas Va a tener por aquí La captura Del efecto pasado Y sin uniforme Creo que se hacía Creo que es villana Super villana Y tiene exactamente Las mismas estadísticas Le bajó como Mil O cien de ataque Mil Mil de ataque Casi Por el uniforme Entonces pues nada Vamos a probar En el jefe mundial Yo creo que con el pur uniforme Y luego Cuando la subamos En tier 2 La probamos Sin uniforme Y con uniforme Para que el video No quede muy extenso Ok Vamos a comenzar Con la fase 10 De medianoche Próxima Con Elena Veloba Con uniforme Normal Tier 1 Equipo en 15 Vamos a ver Que tal está Recuerdo que esta Te daba full iframe Al parecer Esta es la que te da El aumento de daño Aunque no revisé Si te daba aumento de daño Por impacto O aumento de daño Por recumular daño Vaya la redundancia Creo que es aumento Del daño Por el tema De hacer más daño Ahorita lo revisamos Ya que la subamos A tier 2 Me recuerdo De revisar eso A ver La ventaja De este personaje Como bien se dan cuenta La habilidad número 4 Digo la habilidad Número 3 Es realmente Bastante útil Muy pocas veces He visto esto Si no es que Es la primera vez Que hay una habilidad Que te hace tener Iframe En todas las habilidades Eso está Lo dije en la beta Y lo vuelvo a decir Está bastante creativo Para hacer Un tier 1 En un minuto Le hicimos Una barra de vida Eso No todos los personajes Lo hacen La verdad Y menos con cromos Que tienen full ataque De energía Bueno Todos los ataques Pueden funcionar Pero Tiene más ataque De energía Que ataque físico Entonces Esa es la ventaja O sea El personaje Al menos Con el uniforme Parece que hace Muy buen daño Voy a ver En cuanto tiempo Logran matarme Puedes tener Una secuencia Muy muy útil Para ser Intocable Sobre todo La habilidad Número La número 2 Y la número 4 Son las que yo Recomendaría utilizar Con la habilidad Número 3 Se activa Porque eres Invisible La número 1 Tiene I-Frame Y la número 5 También Entonces Pues bueno El personaje En sí O sea Está haciendo Un daño Bastante Interesante Para hacer Como ya vieron La equipación Está O sea Es muy muy básico Ok Llegué a la vida 11 Pude haber durado Un poquito más Puede ser Si no me hubiera Acercado tanto Ahí Pero el desempeño Con el personaje Es Me gusta O sea Si se siente Algo útil Ahora La pregunta Del millón Si la compras La vas a utilizar Esa es Esa es otra Digo De que parece ser Que vale la pena Parece ser Que vale la pena Vamos a desarrollarla Y vamos a subirla A tier 2 Así que muchas gracias Nuevamente a Wastome Mr.Full Por prestarnos La cuenta Y dejarnos Utilizar tu megavale Así que Bienvenida Yelena Beloba Al canal Bienvenida Con tu tier 2 Ganó Ganó Casi 5000 De ataque físico Lo cual Está bastante bien Tenemos Eliminación De objetivo Aumento garantizado De esquiva Y el daño De la habilidad Aumenta Y el adicional La esquiva Nos va a servir Para poder Digamos Aguantar un poco Los golpes Porque tenemos Una mayor probabilidad De que el golpe Que nos peguen Golpe que podemos esquivar Vaya Pues técnicamente Aumento de esquiva Vamos a ver La contra de tiempo Que hace De tier 2 A tier 1 Había hecho Como 2 minutos 30 segundos Sin uniforme Así recordando Vagamente Y con el uniforme Esos 2 minutos 20 y algo Vamos a ver Sin uniforme Cuanto tiempo hace Es la misma fase 10 Igual No se Dejenme en los comentarios Que quieren Si cuando lo hagamos En tier 1 Lo probamos En la fase 10 En tier 2 La probamos En una fase 13 Más o menos Puede ser una fase interesante La fase 15 No se la va a pasar Pero la fase 13 O quieren que la haga Sobre la misma fase Para que vean El tiempo de mejora En tema de daño En la misión Eso también me sirve Para poder ir actualizando Las reviews futuras Pues nada Llegamos contra Groot En realidad Llevaremos a lo mucho Un minuto Las misiones Si son algo largas Pero pues yo creo que Hizo como 50 segundos Un minuto Más no creo que haya hecho Y ahorita Un minuto 20 41 segundos Estuvo por debajo Del tiempo Que más o menos Predije Y pues bueno Tenemos técnicamente Como 40 segundos De diferencia De tier 1 A tier 2 Ojo El tier 1 Estaba en el equipo En 15 Eso también Afecta y mucho Aquí nos vamos A dar cuenta Cuanto realmente Cambia el tema De la velocidad Con uniforme Y sin uniforme Puede ser que el personaje En si se haga más lento Por el tema De perder Una habilidad O sea la habilidad 3 Sin uniforme Ataque Con uniforme No Puede ser que Pierde la habilidad 3 Pero gana mejor Daño en área No lo sé Al menos este uniforme Para conquista Puede ser un dolor De cabeza Bastante Bastante gordo Para los que jueguen Conquista Si no juegas Conquista Pues posiblemente Digas Y que A mi que conquista Pero si O sea El personaje Deberían de utilizarlo Se me hace un personaje Bastante útil Aunque Siendo bien Sinceros Llega un momento Que son tantos Personajes Que los nuevos Te sirven para Tierra de sombras Y si juegas Conquista Conquista De ahí en más No creo que cambien Los personajes En jefes mundiales Ustedes para jugar Al menos yo no lo hago Yo siempre juego Con los mismos Y pues nada Vamos a ver 43 segundos Oye hicieron un tiempo Super parecido Habrán hecho el mismo tiempo No sé Pero huele a que fue Muy 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 Parecido Ok Si Sendragón Si muy bien Muy chida la review Y todo Pero si me compro El personaje Y no le quiero poner Un uniforme Que es lo que puede hacer Bueno Subí 5 fases Se me hizo Algo útil Vamos a ver Las habilidades La número 3 Tiene Protección de impactos La número 5 Tiene I-frame El daño en área Está bien Nomás que Si no le pegas Pues no está bien Aquí pues bueno Ya saben que De hecho la número 3 Aquí es bastante corta Literalmente Nomás es para ponerse La protección de impactos Y hasta ahí quedamos Vean El daño es bueno Es una fase 15 Nomás tenemos Liderazgo de ataque Y la bonificación Con Electro Entonces El daño es bueno Me gusta Me parece Bastante bien Y no tenemos uniforme Recuerden que el uniforme Aparte nos da La bonificación De aumento De daño Y el daño Es Vean O sea En un minuto Vamos a hacer El cambio de fase En una fase 15 Entonces O sea El daño de Elena Y Elena Velova Es muy bueno Lo paro aquí Porque Es el primer jefe mundial Que se juega en esta cuenta Y paso de jugar Todos los jefes mundiales Para poder repetir Las prácticas Pero bueno Sin uniforme Fase 15 Con CTP Destrucción Que no está al máximo Se lo pasa Tranquilamente Ok Le puse el uniforme Pero vamos a revisar La habilidad número 5 Es Acumula el 10% Del daño auténtico Inflingido al enemigo Entonces Entre más pegas Más daño ocasionas Ok Aquí es donde realmente Voy a poner Mucho hincapié En que revisen el tiempo Es el uniforme normal Y luego lo vamos a subir A mítico Y luego vamos a ver Cuanto tiempo hace mítico A ver que tanto daño Es lo que realmente gana Entonces recuerden Vamos a utilizar Las habilidades Las más recomendadas Después de utilizar La habilidad número 3 Son la 4 Y son la 2 Porque son las que Creo que no tienen Ningún tipo de protección Sobre todo la 2 La número 1 Pues sí que tiene Pero la número 2 Creo que no tiene nada Ya fue a tirarnos En 20 segundos Ok Es el tema de daño Que gana con el uniforme Creo que llegaremos Unos 10 segundos Unos 10 segundos De ventaja Posiblemente Si no es que Llevamos un poco Más de tiempo Pero vean Wow Mete muy buenos hits Y recuerden Que el CTP No está al máximo 4.23 Tiempo de cambio De fase Por favor 4.23 Vamos a ver En 4.23 Con el uniforme Mítico En donde estamos Bien Vamos a subirle El uniforme Mítico Porque si También Aguesome Mr.Pool Nos dejó Por aquí Un mega Valet Uniforme Entonces Muchas gracias De verdad Bro Por dejarnos Esta review 100% De interesante Tenemos todos Los uniformes Que loco Vamos a compartirlo Por la alianza No me acuerdo Si el tier 2 Lo compartí Pero bueno El uniforme Si que lo comparto El efecto El uniforme Ya se los había enseñado Ahora Vamos a ver Que uniformes pide Picara Duncani Avengers Iron Man Traje de equipo White Fox Series de estilo De vida Uno Demula De Vengadores Endgame Y el uniforme De coloso De Fenix 5 Las estadísticas Pues si están Completamente Como se les salió Del culo El juego Pero bueno Vamos a probarla Si Y eran 4 minutos 23 Creo Así que Vamos a ver Que tanto cambia El uniforme Mítico Ok 4.23 Creo que era Creo Aunque ustedes Escuchen Que lo repito Muy seguido Muy seguido Créanme Que hay un corte De unos minutillos Porque me pongo A hacer otras cosas Pero bueno Vamos a ver Que tal Está la Chicolina Con el uniforme Mítico Vamos a ver Cuanto daño Realmente Es el que gana Y Ok 4.48 Ya hicimos El cambio En 15 segundos Ok Creo que Iremos muy parejos Luego podemos usar Si quiere La habilidad Número 5 Primero Y luego La número 3 Y luego La número 4 Deberíamos Ocasionar De hecho Hasta más Daño 4.33 Todavía no hacemos El cambio De fase 4.30 Ya estamos A nada Ahí está ¿Qué tiempo Fue 4.28 De hecho Creo que Fue hasta Un poco Más lento O fue 4.23 El cambio De todas Formas Creo que Me encontré Una Una Este ¿Cómo se llama? Una secuencia Un poco más Válida Uy 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 Oye 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 Crack Fiera Mastodonte La secuencia Era La número 5 Primero Cuando Tire La cancelamos Por la 3 Y luego Usamos La 4 Y si Se activa El obelisco Pues ya Vieron El Tremendo Daño Que ocasiona Siempre Usando Primero La número 1 Para que Todas Las demás Habilidades Empiecen A acumular Daño Si hubiera usado Así el otro Uniforme Posiblemente Hubiéramos Notado Otro Tipo De Diferencia Pero Yo creo Que Esta Sería La secuencia Más Optimizada Para El Y Elena Velova Con su Uniforme La 5 La cancelamos Cuando empiecen A disparar Luego Usar La 3 Luego La 4 Y si Se activa Con tu Obelisco Con tu CTP Ya vieron Que hace Bastante Daño Subió La mitad Del Casi La mitad Del potencial Bastante Bueno Y pues Bueno Gones Aquí voy Dejando Este video Espero Que les Haya Gustado Si Llegaron Hasta Acá Recuerden Haber Dejado Un Gran Like En Este Video Y Nuevamente Agües Somos Mr. Pull Muchas Gracias Carnal Por Prestarnos Tu Cuenta Y Darnos Tantos Vales Para Poder Hacer La Review Y Publico Nada Pero Cuando Publico Algo Es Un Nuevo Video Por Si Youtube No Les Avisa Y Pues Nada Nos Vemos Hasta La Próxima Adios Y Yo Cara De Esperarlo Pillos Fin De la Transmisión